¡Suscríbete al canal! No me acuerdo de qué mes, pero regalaron lo que es este juego Y ahora, ¿qué puedo decir en cuanto a nivel gráfico? O sea, a nivel gráfico, o sea, quiero que, a ver, se nota un poquito más la fluidez O sea, yo noto un poquito más fluido que en PlayStation 4 Que, ojo, cuidado, no estoy diciendo que la versión de PlayStation 4 sea mala Ni mucho menos, eso para empezar Pero no sé, como que noto que va un poquitín más rápido Entonces, bueno, como podéis ver, yo hice el juego de las cortadoras de césped, evidentemente Y he dicho, pues bueno, pues vamos a intentar un poquito, pues ver O sea, es que lo noto que va un poco más rápido el juego Lo noto más rápido que en PlayStation 4 Luego también, ¿qué tenemos? Pues bueno, el mercado de todos los vehículos que tenemos aquí Que yo creo que ya todo el mundo se los conoce Yo creo que todo el mundo este juego lo habrá jugado Lo que debo de saber es por qué no puedo Bueno, fijaos, es que incluso hasta este movimiento lo veo más rápido, el de la cámara Lo que no entiendo es por qué no me aparece No, es que no me aparece No me aparece el autobús Sí, ya sabéis que yo me acuerdo del autobús A ver, un 68, 17 Eh, me da igual esto Esto me da igual Guardar cambios, no Entonces, bueno, vamos a jugar lo que son unas partiditas Como sabéis, yo estoy haciendo lo que es el modo trayectoria También, si queréis directo o queréis vídeo Ya sabéis, reventad el botón de me gusta, por supuesto Y dejádmelo en los comentarios Entonces, bueno ¿Qué es lo que tenemos? O sea, bueno, fijaos, fijaos A ver dónde está Eh, eh, eh A ver, vehículo abajo ¡Oh! El sofacar ¡Oh, Dios mío! Hay que conseguir 400 puntos O sea, y solo llevamos 100 Miren, que son estos de aquí De todas formas, vamos a hacer dos carreras aquí Que como podéis ver es En Fire Rock Raceway En el circuito corto Estoy utilizando lo que es un Rocket Que es un coche de clase C Que dices Bueno, venga, va, sí, tal, etc Y bueno, o sea Noto que los tiempos de carga Aquí en PlayStation 2 Bueno, no lo estáis viendo porque está ahí Derpy Pero Derpy me está asegurando De que el juego incluso va más rápido la carga Yo creo que incluso lo noto mejor Y eso que yo tengo una tele un poquito más grande O sea, que imagínate A ver, venga, vamos ¡Wow! ¡Dale caña, Derpy! ¡Oh, mira! ¡El coche de Mr. B! Se llama el tío Oddboy ¡Ostras! Y los gatillos adaptativos Del... 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 De la PlayStation 5 O sea, a ver Se nota un poquito mejor O sea, es una versión O sea, el Refresh de PlayStation 5 A ver, ¿qué puedo decir? ¿Buen juego? Sí, por supuesto Ah, por cierto, no he visto ¿Qué tengo que hacer? Provoca un cheque con al menos un oponente ¡Ah, mierda! Tengo que chocarme Vale, ya está Objetivo conseguido O sea, ¿veis? Incita a jugar Esto es algo que me gusta en este tipo de juego O sea, que por lo menos No sea tan aburrido de típico de ¡Va, venga! Voy aquí en carrera No sé qué Tal, etcétera y demás No sé, o sea, como que Que... O sea, no es que incentive Sino que digamos Oye Si quieres intenta hacer esto Y también gana la carrera O sea, que eso Me gusta en este juego Y a ver Gráficamente O sea, sublime O sea, sublime El nivel de detalle gráfico Que tenemos en este juego Luego ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! A ver, a ver Tú Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás, eh Déjame tranquilo Déjame tranquilo No, 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 no Vale, segunda vuelta Cuidado Frenada larga De herpi a ras ¡Buah! Que derrape, eh Vamos, yo con conseguir El primer objetivo Me va a estimer Sobre todo De todas formas Creo que Uy, 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 uy ¿Cómo han sonado los estos? ¿Lo habéis visto? No sé si lo habéis podido oír A ver A ver si puedo en esta curva Pa' que lo oigáis ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el sonido del... Del mando? Que bueno Yo lo del sonido este del mando A ver Me da igual, ¿sabes? O sea, que tampoco es Algo que digamos Dios mío, tal Pero vale Madre mía, chaval Es que hasta noto Los frenos un poquito Buff, eh Y sobre todo Bueno, los golpes y demás Bueno, bueno, ya No, pero el gatillo Pero, o sea Todo como Muy bien el DualSense Ahora En Xbox ¿Cómo se verá? Hombre Ya en Series X Imaginaos, chicos O sea, como que Si se veía así en Playstation 4 En Xbox Imaginaos también O sea Se va a ver muy bien Y es un juego muy divertido ¿Sabes? Es el típico juego que Pasar el rato ¿Sabes? Tú dices Bueno, venga ¿Cómo estás? Venga Vamos a jugar una partida de esto Y también tiene el modo multijugador Que esa ya es otra, eh Esa ya es otra A ver, venga Uh Vamos de RP a Rush Ah, bueno También Otra cosa que podéis hacer Es Si os gusta Yo que sé Es que Juanjo Odio las cajas de cambio Automática Pues tenéis Creo que era el botón Círculo Luego vamos a hacer una pequeña prueba A ver si puedo Mira Si yo ir al círculo Bueno A la X ¿Veis? ¿Veis cómo me ha subido la marcha? Pero si yo ir al círculo Ah no El círculo no me deja No, el círculo es como el freno de mano Pero con la X Yo puedo subir de marcha Y con el cuadrado la bajo ¿Vale? Me acabo de equivocar ¿Veis? Fijaos Me he equivocado No pasa nada Y... Ya está Terminado Primer puesto Continuemos Ah, estamos muy bien Oh, hemos tenido un carburador deportivo O sea Muy bien, muy bien Y subimos de nivel Evidentemente Perfecto Escape Arranque deportivo Y malla para luna Mmm Yo nunca he llegado a hacer eso de... Personalizar tanto el vehículo Mira, fijaos Nos queda el último ¿Vale? O sea Inflige al menos 1500 de daño Objetivo bonus Es, digamos, como El... El aliciente Por así decirlo Digamos que eso es lo que Permite decir Bueno, venga, va Voy a intentarlo Y voy a ganar la carrera O sea A mí me gusta esto en un juego Me gusta La verdad Entonces, ya sabéis Si queréis más vídeos de esto Pues... Reventad el botón de likes A ver Mmm... Posición Dificultad Ya sabéis Dificultad de la conducción Bueno, ya sabéis Soy novato Lo entiendo Soy novato Que a lo mejor debería de estar empezando con... Con gente un poquito más pro Bueno, algún día No se preocupen Wow Qué gráficos Y qué iluminación, eh Ahora, si tuviera una capturadora Que admita lo que es el 4K Vamos, yo ya estaría ya Ahí A ver, a ver, a ver Por favor Por favor Por favor Por favor No se peleen No se peleen Ostras, el de atrás que tiene Wow Y... Uy... Casi Casi lo consigo Vamos Por cierto ¿Cuántos puntos llevo? 331 Venga, hombre Oh, oh, oh Viraje sin control Viraje sin control Otros 100 Empujón Ostras Mirad O sea El sonido de los golpes Está en el mando Vale, vale, vale Curioso, curioso Curioso, curioso O sea No es como Que salga En la televisión Sino que en este caso Lo han adaptado al mando Y tal Bueno, no está mal No está mal No está mal A ver Yo, hombre Yo prefiero que se oiga ¿Sabes? O sea A mí que me lo saquen En el mando Pues como que da igual ¿Sabes? Venga, vamos Ami Caz 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 Otro viraje sin control ¿Cuántos puntos llevamos? 898 Vale Tenemos que pisar el acelerador A tope Para intentar hacer Un golpe así crítico Toma Ala Pero tengo que conseguir 1500 Lo veo difícil Lo veo difícil A ver A ver Brute force Ven para acá Ven para acá Que te vas a enterar Ven para acá Que te vas a enterar Ven aquí Sí, sí Tú sigue Tú corre Sí, sí Corre Corre Tú corre Toma Uy Uy Ostras, chaval Uy, ostras Uy, 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 uy Madre mía A ver Arras A ver Oh, no, 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 no Que nos vamos ¿Me podía hacer la jugada al tío? A ver, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven, 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 ven Vale, última vuelta Oh, 1135 Vale, vale, vale Vamos a frenar Eso es Venga, venga A ver 1135 Sigo Bien, 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 bien Más víctimas Más víctimas Vamos Otro viraje Uy, casi Buah, tío, no Ah, que me quedan 300 puntos No No Venga, ven Corre Ven aquí Ven aquí Solo un toque ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es? ¿Qué es ese toque? ¿Qué es ese toque? Eso Eso es amateur Eso es un toque amateur Hola, hola, hola Hola el otro Hola el otro Vamos 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 Maldito Coche de carreras Vamos, hombre Quítense de mi camino Vamos No, 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 no Que voy a quedar segundo Segundo he quedado Pero ¿Cómo he hecho los puntos? Bueno, segundo Mejor vuelta Vale, de acuerdo No, no he conseguido los puntos Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero creo que hemos quedado primero O sea, es que eso repetirlo Bueno Tres de cuatro objetivos 380 puntos Ahora Lo más importante Eh Oh Lo queréis No, no, no Lo vais a querer Lo vais a querer Lo vais a querer Así que Hay que hacerlo Ostras, la imagen Ja, ja Oh, Dios mío Bienvenidos, damas y caballeros Al asiento Sí, sí Mirad Esto es nuestro vehículo Sí Un asiento O un sillón Claro que sí Habéis visto algo más Más guay Oh, Dios mío Termina en primera posición Pero también me dice Que destroza al menos un oponente Y eso cómo se hace Oh, Dios mío, chaval Pero ¿Cómo pueden? O sea, yo me pregunto El genio que ha creado esto O sea, cómo lo ha hecho Es decir ¿En qué se ha basado para decir? Bueno, mira Voy a coger un sillón Me apetece, no sé Destrozarlo O sea Ponerle unas ruedas Que funcione Tal O sea Quisiera saber El genio que Que ha hecho eso ¿Sabes? Es que es Es que no sé De verdad Yo Yo hay cosas que no voy a entender En la vida Venga, vamos Bueno He de decir A ver El sillón No es que sea Digamos Un vehículo Digamos Hombre Para ir en autopista Hombre Yo ir al trabajo en esto Yo vamos No sé No O sea No lo veo No lo veo Lo siento mucho Pero no A ver Vamos muy bien A ver Frenamos un poco A ras Madre mía Las ruedas de esto Y esto ¿Cuántos litros Consume a los 100? Por favor ¿Alguien me lo puede explicar? Venga Vamos Eso es Eso es O sea Es que Fijaos Hasta el tío está torcido Cuando Oh Dios mío Chaval Esto Esto es nuevo O sea Mirad Pero Oye Oye Por favor Ahí hay un problema Ahí hay un problema Con este juego O sea Creo que Las físicas No están muy bien definidas Porque claro Aquí el conductor Parece que está girando Pero Es que Gira el volante No sé si lo habéis visto ¿Veis? O sea Es un poco raro O sea No sé No sé No sé Uy Casi doy alguno Esto cuántos son Última vuelta Buah No No llegó el de Destrozar a un oponente Buah No No Ni de coña Ni de coña Ahí estamos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No sé ni qué ha pasado Os lo juro No tengo ni idea De qué ha pasado Terminado en primera posición Oye 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 ¿Qué está pasando aquí? Eh Que me lo habéis liado Jodios No 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 he superado No 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 Reiniciar Reiniciar Tenemos tiempo Sí Derpy Yo reinicio Y quiero hacer Mi Carrera Es que En serio Mirad El jugador cuando se mueve Lo veis Es un poco raro O sea Como que Es un personaje estático Eso deberían de arreglarlo No sé Un pequeño parche Tal O dicen No es que eso No se nos da muy bien Arreglar O hacer No pasa nada No pasa nada Venga Vamos sillón Vamos sillón Vamos sillón Eso es Bueno 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 Quita Hombre Venga Frenamos Eso es Eso es Vamos Muy bien Muy bien 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 Venga 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 Vale Tenemos el primer puesto Bien Ahora lo que tenemos que hacer Es Intentar Quedar Bien Bien Sexto otra vez Joder Madre mía Bueno 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 O sea Aquí Esto es una locura Yo No sé Hombre Yo es que esto Ir A donde yo trabajo Hombre Primero Sería Que sí Es una pasada Claro Por supuesto Pero En los días de lluvia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los días de lluvia? O sea Esto sería Pues tiempo más Tiempo Muy Pues no sé Muy caluroso Tal Y bueno Si es cuero Uuuh Quita 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 Derpi Sí 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 O sea Si esto es cuero Madre mía Es que cuando te levantas del sillón ahí Esa sensación Uf Y además A esto ¿Cómo le han podido meter una caja de cambios? O sea Son 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 cosas que no voy a entender Ya de la vida Pero bueno Va Venga Quita 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 Hombre Quita Vale Vamos primero Eso es positivo Quita Hombre Eso es Vamos Última vuelta Vale 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 Vamos frenando ahí un poquito ¡Eh! Y además Bueno Bueno No hemos conseguido el objetivo Vale De acuerdo No lo hemos conseguido Lo entiendo Así que Es comprensible Bueno A ver Luego Ostras Los amateurs Hay que conseguir 1800 No Esto es para darle Caña al juego Hay que darle Mucha caña Y a ver Que más tenemos por aquí Ostras Los Cho Y los Worldmaster Flipante Algún día Algún día Debo de probar El multijugador Lo que es Encontrar partida Vehículo Especial ¿Cómo que especial? Eh Un momento Un momento Un momento Atrás 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 No 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 Salir Atrás Salir Salir O sea Todavía hay gente jugando al multijugador de esto Ya está Ya lo tenéis Y luego La tienda del contenido descargable Pues ya sabéis Lo que son En Playstation Que sí Estos vehículos Accesorios para colgar encima del vehículo Este coche Tal El retrete móvil Como lo veis ahí A 4 euros El que quiera comprárselo Claro Luego aquí tenemos otros Luego hay una furgoneta Luego Bueno Un coche patrulla Ahí lo tenéis por 4 euros El que quiera Esto es voluntario Como siempre digo Y bueno Pues yo creo que no tengo Nada más que decir Así que Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Refresh Para Playstation 5 Y nada Lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos gente Adiós Y nos vemos en el próximo